¡Como me gusta Patito! ¡Como me gusta Patito! Yo no conocía tan mágica sensación ¡Pato C! ¡Pato C! ¡Listo! La primerísima seguirá siendo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Aquí están los clásicos Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Soy para ti Muy, pero muy buenas noches A todos ustedes Amigas y amigos Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Así de esta forma Damos inicio A lo que es el especial De la primerísima El pato se dijo Eres mi vida, vida, eres mi sol Saludando a la gente linda La gente que siempre sigue a la primerísima El pato se dijo Este gran amigo del popular Y empezamos a enganchar Lo super éxito Que a vos A vos Y a vos te gusta Así es que Arrancar con este programa Y compartir con las grandes amigas Con los grandes amigos Esta gran programación De la primerísima El pato se dijo La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti Acabado Me dijiste yo sería de ti Tu dueño Y que quieras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte Si Es posible Aunque se hagan de mi dolor Por ti Olvidé Ahí está El gran amigo Eber Sánchez También Fran Ramírez Buenos días me dice Noemí Páez Super me dice Que bien está Fran Ramírez Flamírez 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 Navarro Tristina Plata Argentina Flamírez 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 Puedes pasar la música de los Carlos Ahí está Ahí está Vamos a escuchar Podido Los clásicos En esta noche especial Daniel Plincha Mi gran amigazo Saludos muchachos Ahí está ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Ata vez! No borrise Ni ¡Claro! Es posible olvidarte Así es posible, aunque se hagan de mi dolor por ti, te olvidaré. Yo no tengo la culpa, siempre te quiero, me engañaste, tú me engañaste, fuiste mala, mala con mi amor. Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, mentiste, tú te reíste, de mi pobre corazón. Yo no tengo la culpa, no, no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, no, 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 no. ¿Cómo me gusta Papadito? ¿Cómo me gusta Papadito? Yo quiero ser feliz, solo contigo, quiero amanecer dormido, entre tus brazos. Yo quiero, quiero tu vida, a cambio yo te doy mi vida. Yo nunca tuve, nadie que me amara más que tú, por eso hoy siento que el cielo... Ahí está Pedro Moreira, también está Lina Barrios, Tito Tito Méndez que está disfrutando de todo este show. Yo sé que te amo, no falta nada en mí, ni lluvia, ni aire, si te tengo a ti. Te quiero, 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 ya nada me falta, si acaso el silencio no, para pensar en ti. Mi-mi-mi-mixer total, no-no-no-no-noito, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tay. No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera dejo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera dejo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Ahí está Sandra Benítez, que está disfrutando de todo este show También está Elías Merele, que está viendo el especial de la preferísima ¡Suscríbete al canal! Cómo me gusta Patito Cómo me gusta Patito Amor, amor, créeme Que en mí no existe otra mujer Amor, amor, créeme Que ya no soy el gavilán que antes fui Ahora vivo como un gavilán con las alas rotas Ahí está Mirianda, Mirta Pereira Ahí está Lorenzo Antonio Jara Que está disfrutando de este show Ahí está Az Agustín Sosa también Amor, amor, créeme Pato C, Pato C disco La primerísima seguirá siendo Amor, amor, créeme Que en mí no existe otra mujer Amor, amor, créeme Que ya no soy el gavilán que antes fui Ahora vivo como un gavilán con las alas rotas Ya no siento aquel deseo de querer volar Ahora vivo como un gavilán con las alas rotas Hoy solo deseo la vida pa' poderte amar Aquí están los clásicos No puedo olvidarte en un momento No puedo olvidar mi vida, niña Cómo le hiciste tú Cómo le hiciste tú para olvidarme No como duermo y estoy cayendo en vicio Estoy cayendo en lo peor sin tu cariño Cómo le hiciste tú para olvidar Cómo le hiciste tú Cómo le hiciste tú para olvidar Hola, Víctor ¿Cómo estamos por ahí, papá? ¡Un espectáculo! Haciendo vibrar a la gente de Barcelona, España El representante exclusivo de la primerísima Víctor Cristaldo Piché Leo tus cartas, una y otra vez mi cielo Una me dice amor Y otra me dice adiós Es como un sueño No como duermo y estoy cayendo en vicio Fui como mi cor Estoy cayendo en lo peor sin tu cariño Cómo le hiciste tú para olvidar Cómo le hiciste tú Dímelo ya Me canso de tanto pensar Me canso de tanto llorar Quisiera saber tan siquiera si aún queda amor Cómo le hiciste tú para olvidar Cómo le hiciste tú para aceptar Algo que en realidad Me ha bajado una moral Quisiera entregarte mi vida Cómo no me suma Cómo le hiciste tú para olvidar Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Eres todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el sueño El sueño más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el sueño más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el sueño más bello del amor Eres el sueño más bello del amor Eres el sueño más bello del amor Como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero esta vez lloré Te vi pasar como una niña ¿Por qué te irás? Porque te irás Amada mía Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería Como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero esta vez lloré Ya olvidé lo que ha pasado Quiero que vuelvas De nuevo a mi Porque estoy Enamorado Enamorado Solo de ti Quiero apretarte Contra mi pecho Casi sentir Tu suave pelo Entre mis manos Entre mis dedos Y que seas feliz Mi-mi-mi-mi-mixor total No-no-no y todo ¿Sabes? Me gusta tanto Esto es tu timidez Acérdete a ser feliz Que estoy esperándote Y tengo de par en par Las portas del corazón Acérdete a ser feliz Abrazame sin temor Y déjate acompañar Del sueño a la realidad Por que eres tímida Tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida Para que eres tímida Tan tristemente tímida Y cuento lo haría yo Por tu felicidad Te amo Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Para no temerte Para no temerte Pues yo Te amo Te amo Tengo que no te vas a ir No te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo 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 Hoy tu pared Está triste y vacía Es que quité Tu fotografía Tu fotografía No quiero mirar Tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Y la escondí En un sitio lejano Donde guardo las cosas Que me hacen daño No quiero llorar Al mirar tu cara Si ya no es mía Cómo me gusta Patito Esa mirada Cómo me gusta Patito Pregado, ferozo, cansado Y sin ilusiones Mueve mi cuerpo Mi casa No tengo pasión Así estamos compartiendo Con toda Que hizo el especial De la preferísima El pato se viste Ahí está Fernando Alfonso Que está viniendo El especial De la preferísima De ver está Luis Mendoza La gran amiga Lucy López Castillo De ver está viendo Eltor López Robo Oporto Ahí está Disfrutando con todo Saludos Y qué puedo hacer Si corres por mi llanto De nada valió Esconder tu retrato Saber dónde estás Y no poder llamarte Me enferma la vida Me envenena el aire Y quiero salir Y quiero salir Como un loco A buscarte Pero aún tengo rabia Y me quedo a esperarte Yo quiero saber Si al final te das cuenta Que como yo Nadie puede amarte Cuando creces el amor Y se ha olvidado De que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas Puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie tutora tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Me voy a hacer No sé No encuentro nada No encuentro nada No encuentro nada No encuentro nada No sé Cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Si es de mi mente Tú estás Siempre en mi mente Cómo hiciste Tú Para olvidarme Ajá Ayúdame a olvidar En mi mente Siempre estás Siempre tú Tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada Nada, nada La solución No sé Cómo encontrarla Y yo trato De olvidarte Y yo Quiero olvidarte Y yo no sé Ahí está el gran amigazo Juancho Lagarto Que está viendo El especial De La Primerísima El estilo musical Diferente De La Primerísima El pato Cedizca Enganchando a todos estos éxitos El popular Noita Ahí está Te quiero decir Lo que siento Lo que siento por ti Aunque no estés Y aquí tú Y tú me ves destrozado Amarnos igual Amarnos igual ¿Por qué? ¿Por qué vivimos así? Siempre peleando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me gusta Patito? ¿Cómo me gusta Patito? Tal vez Tal vez Se acabó el amor Se acabó el calor Ahí están disfrutando con todo El gran DJ Ahí en España Ahí está Víctor Cristaldo DJ Disfrutando con todo Con los grandes amigos Ahí en Barcelona España Ahí está disfrutando Todos en el mundo Nadie es perfecto Todos tienen error Ni siquiera pude disipar Los temores Los temores de mi pensamiento Tú ya estabas Sin consultar Con un pie adentro Tú supiste Cómo dominar Mis sentimientos No me llegas No me llegas Con tu indecisión Al decirme Que vas a pensarlo Que me puedes dar una razón Tarde o temprano No más creas Que mi corazón Se ha enamorado Te confieso Te confieso que Por más que lo intente No, no Pude evitarlo Mi corazón no espera Y no entiende De razones Si se da sin condiciones Simplemente se enamora Mi corazón no espera Ya ha llegado ese momento De decirte lo que siento Yo te quiero Pero ahora Así estamos Desparramando los éxitos Como a vos te gusta Ahí está Juanche Lagarto Aquino Que está viendo El especial Diego Maitana También Arnaldo Roja Otro de los grandes amigos Ahí está Nancy Andrada Andrada Que está viendo El especial De la primerísima Fue tu trato Y esa dulce voz Lo que hicieron Enamorarme De repente Todo en mi cambio Tú eres culpable Con veces Que tanto el corazón No lo sabré Aquí están Los clásicos Te confieso Que Más que lo intente No, no Pude evitarlo M-mais Mixer Total No-no-no-no Y todo B-b-b-b-b-iday Oh La vi De otra manera, con deseos, con amor Hoy la vi y me olvidé que solo soy su amigo Enredada en sabana de seda Como nunca lo esperaba E imaginé su piel morena Derritiéndose en mis manos como vela Dando vueltas desnuda en mi cama Sus uñas largas arañándome la espalda E imaginé como no lo esperaba Su piel asuelto derramado en mi almohada Ahí está Darío Romero Rodríguez Que está disfrutando de este show Vamos compartiendo todos juntos Lo que es el show de la primerísima El Pato Cedisco Seguimos enganchando éxito Al mejor nivel Al mejor estilo Y la primerísima El Pato Cedisco No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Que en mi espalda sienta el fijo Ahí está Disfrutando Darío Romero Rodríguez De la primerísima El Pato Cedisco Ahí está Rodrí Cáceres Desde el Amber City Disfrutando con todo este show Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo pierda Para que jamás nadie lo pierda Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba Yo sé que de todos los años Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Pato Cedisco M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M ¿Listo? La primerísima seguirá siendo Como gotas de lluvia al caer la tarde Lágrimas en tus ojos se ven, porque pronto, muy pronto me iré Como olvidar tu cuerpo y tu linda cara Cosas que yo no te olvidaré, que mi mente siempre llevaré La lluvia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado La lluvia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado Y yo seguiré de ti enamorado Un amor como el mío no te encontrarás De verdad Nadie te querrá tanto como ya lo verás Cuando la noche fría abrace tu cuerpo Buscarse tu mente Los tiempos momentos Un amor como el mío no te encontrarás Un amor como el mío no te encontrarás Y yo seguiré de ti enamorado 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 Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí y bendición Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba Ahí está Eduardo Daniel Tava Disfrutando de este show Es la historia de un amor Víctor Cristaldo Disfrutando de otro show Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que vida tan oscura Si tu amor no viviré Actos en disco Y en tus besos yo encontraba 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 Y tu gran amor Recorrió su amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, en mi cuerpo tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro busca mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, no puedo comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo más Pato C, Pato C listo, la primerísima seguirá siendo Te juro que estoy temblando, de la cabeza a los pies, no esperaba tu llamada, y es por eso que lloré Perdóname estas horas, no me puedo contener, es la emoción que siento, que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada, y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo, que ha cambiado totalmente y ya lo ves Vuelve tanto que ya quiero estar contigo, y la distancia me ha hecho comprender No esperaba tu llamada, no esperaba tu llamada, y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo, que ha cambiado totalmente y ya lo ves Vuelve tanto que ya quiero estar contigo, que ha cambiado totalmente y ya lo ves Vuelve tanto que ya quiero estar contigo, la distancia me ha hecho comprender Lo siento mucho, así es la vida 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 Son cosas que pasan, y jamás podré tenerte Me he equivocado, y estoy llorando Porque sé que nunca tu serás para mí Déjame abrazarte una vez más Quiero para siempre tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos y que tú te vas Hoy que estamos solos y que tú te vas Déjame besar tus labios una vez más Mañana cuando te vayas lloraré tu adiós Y cuando no te vea, sufriré por ti No olvides vida mía, que yo te amaré No olvides que yo no vivo sin tu amor LletART DASH Control, control, control Una mañana de invierno llegaste tú Con una flor en la mano que se marchitó Tú me contaste que aquel amor se marchó Y muy dentro de tu alma un dolor dejó Cerca tu llanto le dije a aquella mujer Cuando a tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo y la llevo dentro de mi alma Sin importar mi pasado y hoy la quiero Ahí está el gran amigo Víctor Hugo Que está disfrutando de todo este show Y hoy la amo y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado y hoy la quiero Y hoy la quiero porque sé que hoy que a pasar el tiempo su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón y hoy la quiero que no me quite su amor Pato C, pato C, pato C disco Y la primudísima seguirá siendo Cuando nos hemos mirado Cuando nos hemos mirado y hablamos De todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Te he nacido tres veces Con el día en el día en el que te conocí Con el día en el que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos Y hablamos Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharme Yo me siento tan bien Como así yo mirarme Y volverte a besar Para por fin decirte Pato C Pato C Pato C Visto La primudísima Seguirá siendo Bien sabes Lo mucho que te quiero Contigo Contigo Soy feliz Me has dado Tanta dicha Tantas cosas Por eso Y por siempre Te amaré No mientes Que siempre Serás mía Mía Solo mía Hasta el final Por mí Te pertenezco En cuerpo Voy al mar Y tú Me perteneces Por igual Nada Y nadie Podrá Separarnos Nunca Porque nadie Me perteneces Ahí está Steven Sosa Que está disfrutando De todo esto Sintonía total Ahí en España Ahí está Víctor Cristóbal Víctor Víctor Birmingham Titanic Víctor B-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar. Pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar, por estar lejos de ti. Tal vez yo no vuelva más, porque el de ti no es así. Hoy que nos queremos más, preparándonos están, prefiero mejor morir. Cómo me gusta, Patito. Cómo me gusta, Patito. Ahí está Steven Sosa, que está disfrutando de este show de show. Vamos disfrutando con toda la magia, con el sonido, y la primerísima, el pato, ese disco. Seguimos enganchando los éxitos, como a vos te gusta. Ahí está. Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar. Pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar, por estar lejos de ti. Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así. Hoy que nos queremos más, separándonos están, prefiero mejor morir. No llores más, amor, por estar lejos de ti. No llores más, amor, no llores por favor, que tú y tú siento ya, que tú llorando estás. Quieres de hoy no seas mala, mira que no puedo esperar, piensas que mi vida se acaba. Si no me quieres amar, como el amor que te ofrezco, tal vez nunca lo tendrás. Piensa en mis noches tan tristes, que acabas con mi soledad. Piensa en mis noches tan tristes, que acabas con mi soledad. Ya sabemos sentimientos y andémonos con libertad Qué tristeza me da y qué dolor decirte estas cosas Al fin entendí lo que es, lo que fue tu amor Un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa Que a mis ojos deslumbró y a mi corazón confundió Que aquí sin pensar te creí fuera de mí Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué, tarde es Ahí está la gran amiga Mayra Ocampo que está disfrutando de todo este show Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué, tarde es Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor Enamorado, tal vez, de alguien Que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo un miedo, tengo un miedo Yo la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú, pero tú, ni me enviará Ahí está el gran amigazo Ahí está el gran amigazo, Ariel Ávalo Puede ser un poco de bronco Pero que ambos pudas se la van No hay problema David Sánchez Tengo miedo Tengo miedo, la veo y no sé qué hacer La veo y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú, ni me miras Te veo llorar Te veo llorar Te sé sonreír Pero no, no es por mí No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado O sentirse andado los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor ¿Quién no busca un amor cuando se entrena a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra los ojos a la irrealidad? ¿Quién es de todo feliz? No pasa una noche sin dormir Por algún amor o alguna ilusión ¿Quién no es de todo feliz? ¿Quién no tiene una mano cuando lo ofrece? ¿Algo más que amistad? ¿Quién no es que toca más? Ahí está Perry, Aníbal Martínez Villaverde, coronel Ovielo presente. Ahí está Carlos Daniel Ricard de León, maestro Noito, puede ser los Mier. Ahí está, Daniel Gómez, Fispecacu, ¿qué están disfrutando? Ahí está Oscar Sebastián Machuca. M-M-M-Mixos Total, Noito, P-P-P-P-P-Z. M-M-Mixos Total, Noito, P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P No le vamos a explicar, que son las apariencias que tenemos que guardar Que juzguen, que critiquen, porque de su lado vas Del fin tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya, te olvidaste de vivir Cuentan que ya, ni te acuerdas quién fui Dicen que ya, se ha acercado la flor Cuentan que es mi, es amor Dicen que ya, te olvidaste de mí Cuentan que ya, ni te acuerdas quién fui Dicen que ya, se ha acercado la flor Ahí está, Armando Correa, saludos Destinó Maputa Asunción, ahí está José María Fernández Martínez, saludos amigos Excelente enganchados, gracias Ahí están, Víctor Ramón Ortiz, Timazo Eduardo Daniel Cábalo Diego Villalba, ahí están disfrutando con todo Saludos muchachos La gente que te ha visto, en su lado caminar No sabe que te crees, un niñito para amar Me corrí que si supieran se iban a estandarizar De nuestro amor que no te acuerdas De nuestro amor que no te acuerdas Ahí está Daniel Gómez, Jonathan Gómez, saludos ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a amar, te voy a amar, aunque no quieras Ya no podré, esconder jamás, mis tristes penas Pronunciaré tu nombre hasta la sanción Aunque mis labios, de tanto hablar, se estén secando Y gritaré a los cuatro vientos Que no me quieres, por eso estoy sufriendo Que te crees, que te crees, que te di mi corazón Que luché contra todo para que me nací Y no lo pude lograr Aquí están los clásicos Ahí está Cintia Llana, obra de colegiones Y aquí está Tigico Villalba, desde Encarnación Y aquí está Cupata Núñez Saludos a Luis Núñez, ahí está Miriam Recalde, Analia Ortega También están disfrutando con todo ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue el ritmo! ¡Viviré en paz por el que me nací ¡Viva, viva, 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 v Me gusta patito, como me gusta patito Enamórate de mí, amame como te amo Quiereme, abrazame, ven a mí no tengas miedo Yo te juro corazón, que soy el que más me quiere Yo te juro corazón, que soy el que más me quiere Enamórate de mí, amame como te amo Ven a mí, no tengas miedo Ahí está Jessica Martínez, que también está disfrutando Está el gran amigo de Carlos Ruiz Cortino También Mierta de Quisabonda ¡Buenísima! ¡Eso! Música Ese soy yo, ese soy yo El que te mima y el que domina tu corazón Ese soy yo, ese soy yo El que te mima y el que domina tu corazón La cara punta de tu luna, el timolén de tu velero El que sostiene tu locura, el secretario de tus sueños El aquel fuerte que te ayuda, el que te guía si te pierdes El que enamorada en la dulzura, en la dulzura de tus ojos verdes Ese soy yo, ese soy yo El que te mima y el que domina tu corazón Ese soy yo, ese soy yo El que te mima y el que domina tu corazón El que te mima y el que domina tu corazón Total, no, esto Si ha llegado ya la hora La despedida es muy triste Y más cuando se le da a un gran amor Llevo en la alma tu recuerdo El cariño que me diste y tu amor que con el tiempo se apagó Tú estarás sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana y me iré con mi dolor Y con mi dolor tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz Tú estarás sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana y me iré con mi dolor Y con mi dolor tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz Y con mi dolor tendré que marcharme Se acabó tu amor, debo resignarme Nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco, extraño Si acercarme, ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensarás en mí y quisieras regresar Yo pagaría por mi vida para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte, amor Me conozco, te extraño, difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensarás en mí, solo llámame, yo sería de nuevo feliz Si algún día pensarás en mí y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida para que no sufrieras Te quiero y me gustas, tú lo sabes En ti yo tengo toda mi atención Te quiero y me gustas y es por eso Que soy tan cariñoso y juguetón Y cada día que pasa más te quiero Te miro y se me alegra el corazón Yo cada día te miro más bonita Y disfruto cuando hacemos el amor Te quiero y me gustas, tú lo sabes No hay nada que no haga yo por ti Te quiero y me gustas, tú lo sabes Te quiero y me gustas y es por eso Que solo tengo ojos para ti Te quiero y me gustas, tú lo sabes En ti yo tengo toda mi atención Te quiero y me gustas, tú lo sabes Te quiero y me gustas, tú lo sabes Y cada día que pasa más te quiero Te miro y se me alegra el corazón Yo cada día te miro más bonita Te disfruto cuando hacemos el amor Que hoy la amabas lo sé También sé que hoy no la quieres Que por mi cariño mueres Que al fin de cuentas gané Sé muy bien que ella te busca Que hasta pierde la razón Más por cosas del fin de cuentas No se manda el corazón La primudísima seguirá siendo Ahí está María Elizabeth Fernández Ripaldi Te veniste a Osmar Armoa Te veniste a Cristina Escobar Bueno Es una amiga de papá Dile que no estoy Háblale Hoy necesito que le digas que me amas Háblale Hoy necesito que le digas que me extrañas Comprenderá Debe alejarse para siempre de tu vida Entenderá que conmigo está perdida Por eso mismo dile toda la verdad Dile también Que el gran amor que le juraste aquellos días Es un amor que no existió y nunca existía Entenderá Y así sabrá Que en este juego está perdida Y aprenderá De no cruzarse entre dos vidas Pato C Pato C Listo La primerísima Seguirá siendo Así como a muchos pasa tuve un amor Y como siempre pasa tuve un dolor Hoy Y de su beso infiel Hoy me quiso olvidar Y así como muchos hacen niña tomar No me mire mal No me mire mal No me mire mal Mi primer amor Pronto se acabó No me mire mal ¿Sabes? Tengo un derecho yo Una ternura que me calcina ¿Sabes? Todo este fuego Que siento de asesina ¿Cuánto sé? ¿Cuánto sé disco? La primerísima seguirá siendo Ahí está Gustavo Segovia Ahí está Gustavo Segovia Capiataciti Isidro González Que estima Tiene garcete Tiene más amigo Ayuda de apagar mi fuego Y es lo que yo siento Desde mis adentros hasta flores De pie Ayúdame a apagar mi fuego Ayúdame a apagar mi fuego Apágalo con ese cuerpo Véname tu entrega que me sabe a mí Ándale Toma a vivir No puedo ir sin ti Apágalo con ese fuego Apágalo con ese fuego El fuego que me abraza El fuego que me atalla Entrégame tu cuerpo Entrégame tu amor Y cuando me hace falta 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 Y la vi por última vez Aquella tarde Aquella tarde No puedo ir sin ti No puedo ir sin ti Que penetrara en mi cuerpo Su presencia Y sentirme atenta Conmigo Ando me diga Y estrechándola en mis brazos Adiós Ahí está Dani Mendoza Vea la tema Me dice Gustavo Segovia Están viendo Ahí está Gustavo Segovia Qué bárbaro Noito Carlos Daniel Recalve León Maestro Noito Con esto estima Te atropellé en la bodega Ahí está Mi grandísimo amigo Dieguín Jiménez Ahí está Nelly 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 González César Sotilo Vindiverte Pandolfo Ahí está Y el pobre corazón Te veniste Gustavo Segovia Disfrutando con todo Juan David Pinto Dispronda Qué bueno Noito Ellos ya usan Serena No valen Sin la clara Líder cantero Jaupé Amigo Vaquería Caguazo Presente Vaquería Ahí está Pero llévame de agua Tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Muy bien A ti Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme teniente a tu unido Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Me gustas mucho tú Por querer algo más De lo que un día yo pudiera imaginar Me gustas porque sé Eres una mujer Que me ama el querer Te siento muy capaz Qué bueno que te he conocido Qué bueno que te encontré Te juro que estoy atordido Por tu manera de ser Me gustas mucho tú Porque eres algo más De lo que un día yo Ahí está Ahí está Nelita González Pritz que estima Me gusta Dice Pritz que al Cile Cáceres Vamos pato Se vizca Cacacaba Ahí está Te juro que en verdad Me encantas Me gustas al derecho Y al revés Me gusta Desde tu sangre Yo Hasta la plata De tus pies Te juro que en verdad Me encantas Me gustas al derecho Y al revés Y es que me encanta Tu cabello Tus ojos Tus manos Bien Todo me gusta de ti No quiero enamorarme más Si a ella me enamore Fue por primera vez Y me pagaron mal No quiero enamorarme más Si a ella me enamore Fue por primera vez Y me pagaron mal Al decir Si no tengo un querer Pues qué le voy a hacer Si así no valgo nada Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Claro Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder ¡Ea! 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 Hay veces que lo sentí bien Estando despierto Ahí está Gustavo Segovia, disfrutando con toda De linda González Prite, eso La experiencia de ayer, es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez, de tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Si a uno no lo ama, mantérete, me calma, le toca perder No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron mal No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron mal Fue por primera vez y me enamoré Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Y ella, por fin un día lo aceptó De pena que él en serio la adoró No puede ser que amarla tanto haya sido su error El tiempo, el tiempo lento transcurrió Y ella por fin un día se aburrió El día cuando ella se lo confesó El mundo se le vino encima y el sol se apagó Por eso se ha dado un disco, yo, yo Sí, ya, yo Ahí está, Rodrigo Ruiz Díaz Saludos para Ardanto, sí, sí, ya, o a Londa Deberí estar al cine Flamundio González Ahí está Tiene que haber una ausencia total en el corazón ¡Barrado sobre el ritmo! Yo mi corazón Te lo he entregado con una gran devoción Y lo que haces tú Solo burlarte y pagarte con traición Yo mi corazón Te lo he entregado con una gran devoción Y lo que haces tú Solo burlarte y pagarte con traición Y de corazón Vení mi amor Y tú solo me dejas una gran devoción Y de corazón Vení mi amor Y tú solo me dejas una gran devoción Y tú solo me dejas una gran devoción Y tú solo me dejas una gran devoción Era un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando Cumbia y osito Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Y a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantar hasta su lado Y es por eso que te estoy cantando A ti te está cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando A ti te está cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo Cuando tú te fuiste Un sonido En mi guitarra Que jamás Había escuchado Mi pobre pecho Se desgarra Mi corazón Está muy inestimado No la puedo jamás olvidar Arraigarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar Y su amor en mi piel Yo lo siento No la puedo jamás olvidar Esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Ay, mamía Te amo Porque te amo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que me perdone la gente, si notan que en esta noche No canto como otras noches, el motivo les diré Es que se encuentra presente, la causa de mis penares La mujer que ve en mi mente, la mujer que ve en mi mente Mirenla, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mirenla, 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 como quieran que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenen sinceras en mí Que yo por quererte creí, por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui culpable De que, de que burlaras mi corazón Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Un dolor Pero se ha ido ya Se fue de repente Ya no quiso verme Ahí está los grandes amigos Atirio Amarilla Que por ahí está el Cine Escáceres Arriba mi patito Eso, pato se dijo Ahí está Que por ahí está César Toledo Saludos Vistrim Boscada City Que por ahí está Soledad Fernández El Cilindro de Música Vistrim Capieta Ahí está Vamos Aqueles Que se van Que se van ¡Ey! ¡Uh! ¡Ay! Pato C Pato C ¿Listo? La primerísima Seguirá haciendo ¡Qué duro me pegó! ¡Ayúdenme a cortarlas! Una, dos, tres Tres heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino Felicita que lo apareciste tú La segunda me dobló El alma en luz me partió No ve de tus besos Fue sus traviesos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está El Adio Palacio Mendoza, Matío Palacio Es la más mortal de todas Vistrim Boscada Ahí está Ahí está Soledad Fernández Este cambio está Línea Alberto Hola, San Blanco Minga Guas Un saludo La herida número tres Es la más mortal de todas De esa no me salva nada Mi alma resultó engañada Y te vas Y te vas como si nada Tengo un problema medio crítico De esa no tal que hay desamor Voy con mi doctora favorita Que me derva a ver si se me quita Me mira, me estudia Y esta me dice la receta Usted necesitará Ahí está César Tolito Y a Uvina Loco Y ya ¡Vuelve la vida! La brilla Ana Petroso Muy buena música Muy Muy buen fin de semana Para todos Ahí está También para vos Pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios Viviendo Lo que hay que grito Esa merece Estamos preparando Con toda la máquina La máquina del sonido Junto al popular Taito Así que ¡Prepárense! Oye No me dejes de besar Porque si no Me muero, ¿eh? ¡Uuuh! Él acabó la tarea primero Que todos Sabemos a Dios Juguetón Cuatro lugares Porque algún día Cuando no se Volveremos a ser Cuatro locos Y él Otra vez Pro road Exploré Aquí está Los Encuentros Música Muy enamorado te dio en tu mano, dijeron que sí Digamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Ahí está, con alcienamiento de mi mano, con todo, con todo, ahí en España Llamaron a misa, tú nunca llegaste, Emmanuel S.B. Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo que sean muy felices aunque subrayó El día de la boda se fue mi alegría, la que yo quería seguro de mí Qué cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía, me dejó de lado y con otro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo por el desengaño que ayer se dejó Pero todo cambia y después de un tiempo regresó Lolita buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto, ella lo mató El tiempo ha pasado, ella ha regresado al pueblo otra vez Nada le cumplieron de lo prometido, engañada fue Ahí está Ana Pedroso, muy buena música, buen fin de semana Soledad Fernández también, saludos a Daniel Barrito Ahí está César Tolío, Tim Ejí Tiro para mi novia, amigos, el tiro a la tima ¡Epa! Me da mucha pena mirarla tan triste, nada puedo hacer Todo lo pasado no puedo olvidarlo, es más fuerte que yo Todos mis deseos de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Pato C, Pato C disco, la primurísima seguirá siendo He conocido el amor, he conocido el placer Pero jamás valoré, a una mujer me daba igual En serio nunca tomé, ni de lo que disfruté Muchos amores dejé, con la promesa de volver Pero nunca imaginé, que algún día no pagaría Pues hoy me tocó perder, me enamoré Y no me ama Y lloré, lloré, lloré Por vez primera Quisiera no amar así, de esta manera Y lloré, lloré, lloré Desesperado, por no tener tus amores Para, 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 para Quiero beber los tazos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasan locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de una noche sepas lo que siento Ya estoy enamorado y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Donde el recuerdo solo me alimente Y que desperte del sueño profundo solo para verte Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada La boca de tus labios de agua apasionada Para que tengas un sueño de la lata Estoy enamorado y enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Quisiera encontrar La manera de decirte, sin poder herirte, ya no te puedo amar Me quiero marchar, sin verte llorar Quiero seguir mi camino, sin tenerte conmigo, no hay nada más que hallar Quiero seguir mi camino, sin tenerte conmigo, no hay nada más que hallar Déjame partir sin lastimar, déjame partir sin condenar Que lo nuestro terminó, es una realidad Que lo nuestro terminó, es una realidad ¡Gracias! ¡Gracias! Sabes que te amo de verdad Sabes que te amo para siempre No puedo borrar otra de mi mente Es que te amo locamente Es que te amo de verdad Sabes que te amo de verdad Sabes que te amo para siempre Tengo que ver esa muerte Es que te amo locamente Es que te amo de verdad No, no voy a olvidarte No, no voy a olvidarte jamás Aunque pase mucho tiempo Ya no podía vivir sin ti No, no voy a olvidarte jamás Aunque pase mucho tiempo Ya no podía vivir sin ti Eso es, refugio de amor Amiga Veo que te has lastimado en el amor Estás sufriendo, estás llorando demasiado Y no has logrado ningún consuelo conseguir Te miro Y esto tiene una clara explicación Él nunca quiso valorarte No te ama Ahí está el cine Cáceres Brita César Tolito Antonio Miranda También disfrutando de todo esto Ahí está No es el único hombre No es el único amor No, no, no No, no, no No es el único hombre Tú eres muy bonita Por ser Mi, 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 mi Eso es total No, no, no Y todo Y, mi, mi, mi Sí No sé por qué no te cuides sin cerca Déjame que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que tú tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin la triste de mi suerte Me sentí morir a ver que tú eras el Hoy que te necesito, me acabo de perder Me hiciste sentir por ti jamás Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que decías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has secado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por fin la mano Me hiciste sentir por ti jamás Me hiciste sentir por ti jamás Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que decías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has secado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti jamás Pero también fui por ti jamás Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Y si me ha sido para mi jamás Y regalo más lindo que me ha dado Dios Ahí está Samuel Riquelme Te brindiste a Celia de Villalba Que está viendo el especial Te brindiste a Víctor Franco ¡Saludos muchachos! Ahí está Quisiera esta noche ¡Suscríbete! 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 No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la abarcaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo me quise y cuando te amaré Tú fuiste y has sido para mi el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la abarcaré Pídeme una estrella Para los novios Una casita chiquitita así Con muchas ventanitas de color Una mujer chiquita así Con ojos grandes para ver mejor Un hombre chiquitito así Que vuelve tarde de trabajar Con un sombrero chiquitito así Lleno de sueños a realizar Y cuando sueña lo puede esperar Amor mío no debes verlo así Que la vida es una cadena Aunque a veces hace mal Mira como estoy tranquilo yo Aun cuando cruzo el bosque Con la ayuda del buen Dios Estando siempre atento al lobo Atento al lobo Atento al lobo Oh, libre es tu gana Viviendo juntos Era un prado chiquitito así Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor Te puedo hacer si ya no estás cerca de mí Mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que... Ahí está Víctor Franco Te brista Dibra Obedo Ahí está Están pidiendo la música de Ángeles de Charly Vamos a escuchar con todo También de los... Ángeles Azule Ahí está Soledad Fernández Me podré posar la música Casita de cartón Ahí está Vamos a pasar Cuando me pongo a pensar En mi pasado Empiezo a conversar Con mis recuerdos De mi infancia Que nostalgia es recordar De mis primeros días de escuela Y de mí Mis primeras vivencias En mi pueblo Mis primeros amigos Mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera caricia Mi primera delicia Mi primera despedida Mi primer adiós Mi primera guitarra Mi primera farra Mi primera copa Por la decepción Mi primera amante Mi primer contraste Mi primera herida En el corazón Luego vuelvo al pueblo Aquel Donde nací Ahí nada es igual Como soñaba Todo es nuevo El arroyo El arroyo se ha secado El río no canta Y el campo verde De ayer Está contaminado No lo creo Mis primeros amigos Mis primeros primos Mi primer amor Mi primera canción Mi primera caricia Mi primera delicia Mi primer despedida Mi primer adiós Mi primera guitarra Mi primera farra Mi primera copa Por la decepción Prisionero de tus besos Condenado por tu amor Me hacen daño Tus mentiras Nunca mires el dolor Me has corrido de tu vida Y ahora dicen por ahí Que tu amor es la limosna Que te sobra para mí Que miseria estoy viviendo Por culpa de tu obsesión Por culpa de tu obsesión Novia mía Novia mía Una flor Sin perfume eres hoy Novia mía Te llevas de mi alegría Novia mía Te llevas de la ilusión Novia mía Estoy solo sin tu amor Música 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 ¿Quién no lloró? Como me ocurrió Como me sucede a mí Amar como a mí Y te olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado que levante la mano que no lloró un adiós? Que levante la mano que no sufrió por amor, que levante la mano que no lloró un adiós, que levante la mano que no sufrió por amor. ¿A quién no le pasó? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir. Ese amor secreto, que quema fuego lento. Amor secreto, procesión que va por dentro. Amor secreto, enamorado de una amiga. Amor secreto. Ahí está, Solicata Fernández. Pero está Miriam Araujo que está disfrutando de todo esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame contarte amigo, esta pena que me has hecha, me duele tanto amigo que a ella. No lo olvido. Su sonrisa se me clava como una flecha en el alma y lloro como un niño porque sé que la he perdido. Ay, 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 como extraño su amor. Me duele tanto saber que ya no está hoy. Ay, 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 cuando abuelo su voz, se me parten tiritas el corazón. Oiganme muy bien amigo Con pilita del corazón Ahí está Deja que el destino diga Lo que sigue de tu vida Ahora desahólate y llora Que algún día esas lágrimas Estarán Ay, 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 ay Como extraño su amor Me duele tanto saber Que ya no está hoy Ay, 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 ay Cuanto yo supongo Que me falta en piritas El corazón Ay, 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 ay Como extraño su amor Me duele tanto saber Que ya no está hoy Ay, 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 ay Cuando escucho su voz Se me parten piritas El corazón Palabar con el vidas Vamos arriba todos Y aplaudiendo Vamos a empezar Mixer Total Noito Que por ti daría la vida Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que serás mejor Si no digo que te daría la vida Ahí están La Biblia Baja Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle alegría A esta noche más especial Del viernes Con el mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Y contigo De mi sangre Con ustedes Pepe Aguillera ¡Pato C! Pato C disco Y la primerísima seguirá viendo Esta rica cumbia que si tiene sabrosura me pregunta a mis amigos pa' bailar Bailemos la cumbia con mucha ricura Cumbia baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras pero por ella bailar Bailemos la cumbia prendiendo las velas Cumbia cumbia y las palmas arriba, arriba, arriba Ahí está Julio César en Sina Benítez Está viendo la especial de la primerísima de la ciudad de Hernantaria Ahí está Pato Cedrini Música A veces me dan ganas de romperte la cara cada vez Es que recuerdo tu malvada actitud A veces me dan ganas de invitar a un extraño a compartir mi cama tal como lo haces tú A veces me dan ganas de escaparme una noche y volver con el alba tal como lo haces tú Y ocultar mi pecado con un beso en tus labios con sabor a otra boca tal como lo haces tú Hombre fuerte, sexo fuerte, ay que equivocado estás Ya primísima, seguir haciendo mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte, ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene mil mujeres para amar Gracias por ver el video. La cumbia está de fiesta, la cumbia está de fiesta, porque mi negra regresó, la que se me había perdido, por estar oyendo cuentos, y esta averiguando Jimmy, la mente se envenenó. Es una negra sandunguera, ya todos los arrebatan, y le hacen una rueda, al compadre las colleras. Ahora si quieren bailar, ahora si quieren gozar, ahora si quieren bailar, ahora si quieren gozar, no me prendan las velas, que la cumbia me está formando. Y la cumbia está de fiesta, la gente está alborotando, ahora si quieren bailar. Ahí está Julio César Encina disfrutando con toda inscripción. Ahora si quieren gozar, ahora si quieren gozar. Ay, cuando suena esta cumbia, siento mucha nostalgia, que invade todo mi cuerpo, cuando me acuerdo de ella. De esa la cumbia vera, que murió en la cumbia va, enrolla en su bollera, llevando cumbia en su alma, llevando cumbia en su alma. Ay, todo parece un sueño, al recordar el momento, que cayó desplomado, ante los ojos un cuerpo, que a sus pies inclinaba, que al lamento de la cumbia, el tambor se callaba. Y hasta el millo lloraba, y hasta el millo lloraba. ¡Ney Benítez! Este es el fruto. ¡Ney Benítez! ¡Ney Benítez! ¡Ney Benítez! ¡Ney Benítez! Lástima seguirá siendo. Mi cariño encuentro en el río a una linda sirena que me quiere el amor mío. Ay, para ver si de esa manera mi cariño encuentro en el río a una linda sirena que me quiere el amor mío. Que soy un pobre diablo con lengua mala y eso dice en tus labios con lengua mala. Que soy un pobre diablo con lengua mala. Que soy un pobre diablo con lengua mala. Te voy a agarrar por el rato muchacha. Tú dices que me quieres pero eso es mentira. Es que si me quisiera no me tratara mal. Quizás pa' cumplieras en nuestro humilde hogar. Con pésete Rosita yo digo la verdad. No llores muñequita vamos a platicar. Con pésete Rosita yo digo la verdad. No llores muñequita vamos a platicar. No llores muñequita vamos a platicar. Yo si te quiero a ti. Tú no me quieres a mí. ¿Por qué te portas así? Mi capullo de alelí. Yo si te quiero a ti. Tú no me quieres a mí. ¿Por qué te portas así? Mi capullo de alelí. Ay vida mía. Pato C, Pato C disco. La Primurísima seguirá viendo. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros. Alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente. Que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida. Sin el verbo de la vida. Ahí está Liliana Piana. Que está viendo el especial de la Primurísima. Que presta Sol González. Hola, me encanta lo que pone ella. Puede ser la música de los Reines a vida. Ahí está. Mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombro nunca más. Amor de mis amigos, dejaste de quererme. Fue el cuidado que la gente dentro no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Por más que te quiero vida mía No soporto que tú me andes engañando hasta allá perverso Si te di mis besos con toda sinceridad Te entregué mi corazón y un amor eterno Dime con francesa lo que tengas que decirme Si es de acaso estás cansado yo te doy la firma De una vez por todas y que sea muy feliz Te deseo mucha suerte ya no quiero verte ¿Por qué me pides la firma? Por una vez te sincero Ya no me firmes cariño Aunque esto me cause daño ¿Pate? ¿Quieres la firma? Si es para casarte con otra Si es que es por eso me grito Te doy la firma que quieras Ya puedes cantarte Oye Claudia Por fin me voy a tomar un video Que veneno y que cuento Vamos a bailar cumbia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar un veneno Si me sigue molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigue molestando Yo te diré que soy ajeno La cachaca tiene un güey Que lo llaman la esperanza La cachaca tiene un güey La cachaca tiene un güey La cachaca tiene un güey Que lo llaman la esperanza La cachaca tiene un güey Esa niña está buscando Y yo Seguí haciendo Esa niña está buscando Y yo Va a subir la nata Si te gustará Carmen Se me perdió la cadenita Con el quinto del nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi marido está conseguida Pato se hizo Con la primerísima Seguirá haciendo Tú y al nazareno Carmen Tú y al nazareno Tú y al nazareno Tú y al nazareno Tú no eres más feliz Porque no te da la gana Yo te doy todo lo justo, ya te llevé a Panamá Yo te compré coche nuevo y cabaña junto al mar Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí Pa' que no me sele más Ahí está Carlos Daniel Reca de León Maestro noito, voy a ser Torotía Vamos a poner, no hay problema Y pórtate bonito, Feliciana Yo soy tu super marido, Feliciana Feliciana de mi vida, Feliciana No me seles tanto, negra, Feliciana Tú sabes, Feliciana Qué barriga llena, Feliciana Corazón contento, negra Feliciana ¡Viva! Feliciana Parúa, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres Y entonces, ¿por qué te empureces? Y entonces, ¿por qué te empureces? Parúa, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Parúa, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la platica pa' gastarlas Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Que se cuiden las mujeres, que se mal Que se cuiden los muchachos, que es mejor Que se cuiden las mujeres, que se mal Que se cuiden los muchachos, que es mejor Es la nueva enfermedad que está matando la gente Es la nueva enfermedad que está matando la gente Que no respeta la edad y tampoco se la tiene Que no respeta la edad y tampoco se la tiene Que se cuiden las mujeres, que se mal Que se cuiden los muchachos, que es mejor Que se cuiden las mujeres, que se mal Que se cuiden los muchachos, que es mejor El CIDA, 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 el CID Milos a cuidarse y los mariposas con su pieza Abrí la puerta y entré al comedor buscando el gato Y lo encontré rodeado de ratones pero que espanto Abrí la puerta y entré al comedor buscando el gato Y lo encontré rodeado de ratones pero que espanto Yo pensé con el gato a ahuyentar los ratones Pero fue a lo contrario, casi que se lo comen Yo pensé con el gato a ahuyentar los ratones Pero fue a lo contrario, casi que se lo comen El gatico corriendo, subiendo, bajando así se defendía Los ratones furiosos levantan siguiendo con gran ironía Y yo que estaba viendo, mirando, mirando para ver qué hacían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían Bueno señorita, levanta el talón, levanta el talón Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Mejor no me levanto nada, nada Mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada Y así no me conocen el lunar Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Niños, se acabó la película Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Ay, se fueron las luces Ven acá, apláctate loca, yo pagué mi boleto y quiero ver la película ¿Qué te pasó, loco? No veo nada Y así con este ritmo Con esta alegría realmente súper genial que hemos disfrutado Atravistro especial de la primerísima del Pato Si Disco Y a nosotros llegamos a la parte final de lo que es la audición del día de hoy Esperando que hayan disfrutado de toda la temática musical El popular Paito Les decimos muy buenas, muy buenas noches Y chau para todos ¡Bendiciones! Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Y ahora, ¿qué hacemos a lo oscuro? Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Pato Se Disco La primerísima seguirá siendo